Bueno, hoy tuvimos la sorpresa a tipo 3, 3 y media de la tarde, nos enteramos de la renuncia de la canciller Malcorra. Digo, ¿por qué renuncia? Porque hubo mucha especulación, ¿no? A partir del momento que se supo esto, hubo mucha especulación. ¿Se fue o la echaron? En este caso concreto, más allá de que muchas veces cuando muchos renuncian, dicen, por temas personales o por problemas personales, dejo el cargo. Muchas veces no es cierto. Pero en este caso concreto de la canciller Malcorra, sí es cierto. Su marido, su familia vive en España, su marido no está bien de salud y la canciller en este año y medio que estuvo a cargo de la cancillería argentina no pudo ocuparse de su familia. Y necesitaba, y ya se lo había contado al presidente hace un par de meses, más o menos, diciéndole, señor, yo, la verdad, señor presidente, necesitaría ocuparme de mi familia, le pediría, por favor, si pudiera renunciar al cargo. Así que hoy se dio justamente el anuncio y, ¿para qué se lo voy a contar yo? De esta manera era anunciado el cambio. Antes que nada, agradecer al presidente y a vos, Marcos, por estas palabras. Le pedí al presidente que no fuera muy efusivo porque este es un momento en el cual tengo que mantener mi equilibrio. Es un momento complejo porque estoy tomando una decisión que tiene tensiones entre lo que ha sido el orgullo y la responsabilidad de representar a la Argentina en el mundo y lo que son mis responsabilidades familiares. Ustedes saben bien que mi familia está en Madrid y ya hace muchos años que estamos separados y los años acumulan la distancia, así que tuve que tomar la decisión. Pero como bien dijo tanto el presidente como Marcos, lo que hemos acordado desde el momento que se lo planteé al presidente que fue hace unas semanas atrás, y la primera cosa de la que me enorgullezco es que no haya trascendido. Eso habla bien de que mantuvimos la reserva en este proceso. Lo primero que me dijo el presidente es que, por supuesto, quería que encontráramos una fórmula, una manera de mantener la cohesión de este equipo que armamos y que asegurara, en todo caso, un fortalecimiento hacia adelante de todo lo que estamos haciendo en temas de vinculación con el mundo. Así que, bueno, primero que nada, mis felicitaciones a Jorge Forí, un miembro de mi equipo que ahora asume la máxima responsabilidad de la Cancillería, le deseo lo mejor, vamos a estar desde mañana ya trabajando juntos. No me cabe duda que va a ser una transición modelo, como corresponde que sean cuando las instituciones funcionen y funcionan bien. Jorge Forí, un gran embajador. Enseguida le voy a contar sus antecedentes, que son muchos y muy importantes. Es un hombre de carrera, no es un hombre que viene de la política, es un hombre de carrera profesional en la Cancillería Argentina del Servicio Exterior de la Nación de muchísimos años. Fue hasta, en un momento dado, el número dos de la Cancillería cuando Rucao fue, era canciller, entre otras cosas. Pero enseguida le cuento quién es Jorge Marcelo Forí, que acaba de tomar un vuelo, un vuelo desde París, donde estaba como embajador argentino, está volando en estos momentos a la República Argentina. El 12 de junio se hace cargo de la Cancillería, efectivamente. Y dijo antes de partir, desde París, fue totalmente inesperado, para mí es un gran honor, dijo Jorge Marcelo Forí. El presidente fue quien encabezó esta conferencia de prensa. Recién veíamos a la señora Susana Malcorra contando los motivos. Pero el anuncio lo hacía de esta manera el presidente Macri. Yo vengo acá a comentarles algunas novedades. No son de las más felices. En otros momentos he venido a compartir buenas noticias para todos. Hoy tiene que ver con que nuestra Canciller nos abandona. no del equipo, pero sí como Canciller, por temas estrictamente personales, va a dejar de ejercer este rol tan importante y tan fundamental que ha ejercido en este año y medio, donde nos hemos reinsertado rápidamente en el mundo, tal vez como nunca antes, generando realmente una vocación, unas ganas, un afecto del resto del mundo hacia nuestro país, a esta nueva etapa que hemos empezado a recorrer, de querer cooperar, querer relacionarse, querer asociarse. Y en eso Susana ha sido una pieza fundamental, fundamental porque ella ya tenía una historia con el mundo. Todos saben que trabajaba en Naciones Unidas como jefa de gabinete de Ban Ki-moon y desde ahí conoció a mucha gente y todo ese conocimiento, todas esas relaciones que ella trabó en base a su capacidad, las puso al servicio de la Argentina y realmente fue para mí una colaboradora fundamental, fundamental y la vamos a extrañar, por más que, insisto, ella va a seguir siendo parte del equipo. Nos abandona, yo creo que esa es la frase clave por la cual el propio presidente de la República no está diciendo la echamos, nos abandona, es por cuestiones personales o personalísimas la canciller Malcorra decide correrse del gabinete. Ella misma cuenta y esperamos charlar dentro de un rato con ella, ojalá podamos hacerlo, para que nos explique efectivamente cuál es el problema que tiene la cancillería, porque la verdad ha sido muy buena canciller, sinceramente, y venía con unos antecedentes enormes a la cancillería, era jefa de gabinete de Ban Ki-moon como secretario general de la ONU. Y es más, el propio presidente de la República siempre cuenta que un mes antes de acceder a la presidencia de la República, después de ganada la PASO, o mejor dicho, después de ganada la primera vuelta, la llama por teléfono y dice, señora, yo no la conozco, puede venir a Buenos Aires, necesitaría que si yo llego a ganar como presidente, usted trabaje conmigo. Y así es que la señora Malcorra viene a Buenos Aires y el propio presidente le dice, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, dice, si gano, necesito que usted sea mi canciller. Y así fue el ofrecimiento, ni la conocía, jamás había hablado con ella. La señora Malcorra, alguien que venía de la actividad privada, creo que trabajó en Telecom. 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 Fue una alta directora de Telecom. Fue yo, Telecom. Fue yo, Telecom. Fue yo, Telecom. Fue yo, presidente de Telecom. Fue yo, presidente de Telecom. Fue yo. Marcos Peña, el jefe de gabinete, porque en el anuncio era el presidente, hace un pequeño anuncio y se retire, se retira. Quedan Malcorra y Marcos Peña. Marcos Peña decía esto. Como decía el presidente, un momento siempre difícil poder anunciar un cambio de estas características, más cuando se trata de una persona como Susana, que ha sido tan estratégica para nuestro equipo, pero además, en lo personal, el vínculo que hemos ido construyendo, esta fascinante tarea de insertar a la Argentina al mundo, reconstruir confianzas y liderar una etapa de mucho entusiasmo del vínculo de la Argentina con el mundo. Tal como decía el presidente, Susana ahora va a contar un poco más en detalle, pero va a seguir siendo asesora con rango de ministro del presidente desde su residencia en España, nos va a seguir ayudando en una tarea de poder juntar a las mejores mentes también y ayudar a pensar ese rol de la Argentina en el mundo en este siglo que nos aguarda, con muchos desafíos y muchas oportunidades. En su lugar va a ir Jorge Forí, actual embajador argentino en París. Jorge Forí es el diplomático número uno en el ranking de diplomáticos argentinos, y creemos que en esta tarea de fortalecer el equipo que viene trabajando en la política exterior, creemos muy importante esa señal también a los diplomáticos argentinos de que puedan liderar, prácticamente por primera vez, salvo un muy breve interinato en el 89, si no me equivoco, desde el retorno a la democracia a la Cancillería. Jorge Forí, como le decía, venía liderando la embajada argentina en París y además estaba empezando a colaborar en tareas vinculadas al G20, él está volando para la Argentina en este momento y el 12 de junio estaremos haciendo el cambio de mando en la Cancillería con el toma de posesión del nuevo Canciller y también con la oficialización del nuevo rol de Susana en la nueva tarea que le compete y que esperamos continuar permanentemente trabajando juntos en lo que nos queda. Jorge Marcelo Forí, se pronuncia de esa manera, pero se escribe Faurier, un apellido bien francés, Faurier, pero se dice Forí, digo porque usted se va a tener que acostumbrar a pronunciarlo de esa manera. Es este hombre que estamos viendo en pantalla, Jorge Marcelo Forí, que es hasta estas horas el embajador argentino en Francia, alguien que fue totalmente necesario en el momento del traspaso del poder entre el kirchnerismo y el macrismo, cuando gana Mauricio Macri, recuerda a usted esas horas aciagas donde Cristiano Fernández de Kirchner no quería entregarle la banda presidencial y la banda presidencial, el bastón de mando y la banda presidencial, no quería participar. Bueno, Forí fue quien se encargó de realizar todos los pasos protocolares, es el hombre que más conoce de protocolo en la República Argentina. Era el jefe de protocolo en ese momento. El jefe de protocolo de la Cancillería en ese momento justamente. Y fue el que se encargó porque en ese momento Cristiano Fernández de Kirchner dejó todo en bancarrota, hasta ese momento, hasta el momento del traspaso. Y el macrismo, o el gobierno de Macri, cuando llega a Casa Rosada dice, ¿y ahora cómo hacemos? Bueno, el encargado se llama Forí. Hablen con él y arreglan con él absolutamente todo. Y él arregló porque en ese momento del traspaso también había que arreglar toda la llegada de los embajadores, de los que estaban acá, las visitas, las delegaciones extranjeras. Todo ese armado, todo lo que se vio en el Palacio San Martín, en casa de gobierno, todo eso fue armado por el señor Forí. Antecedentes de Forí, el flamante canciller de la República Argentina. Nació el 24 de diciembre del 51, es un hombre muy joven, embajador extraordinario y plenipotensario desde el año 98. Su formación profesional fue en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Es un hombre de carrera profesional. Hace mucho que la cancillería, creo que desde la época de Cerruti, la Cerruti buena, no la mala. Ruiz Cerruti. Ruiz Cerruti. Susana. Pero la Cerruti buena, buena, buena. La otra no. Hay varias cosas, hay un bueno y otro malo. Claro, por supuesto. Bueno, antecedentes profesionales de Jorge Manuel Furí, Marcelo Furí, Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional, 2014-2015, Embajador de la Dirección General de Asuntos Culturales, 2013, Embajada Argentina-República portuguesa, 2002-2013, Secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, era el número dos de la cancillería, el virtual vice-canciller cuando Rucau fue canciller en la República Argentina. Bueno, gobierno de Dualde. Exactamente. Después fue ascripto a gabinete del gobernador, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, con Dualde, en el 2000-2001. No, perdón, es con Rucau, director nacional ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores. El currículo es enorme, el de Furí. Tiene varias condecoraciones, es un hombre que conoce muchos idiomas, mire, español, inglés, portugués, francés, italiano y rumano. Ese es nuestro canciller, el futuro. Algunos, hablaban de la posibilidad de un interinato de Furí de acá a las elecciones y después de las elecciones algunos están pensando en la posibilidad de un recambio total de gabinete o por lo menos de menor cantidad de miembros en el gabinete. Hoy son 22 ministros, pasarían a ser 10, 12 u 8. Se vería eso. Suena en algún momento el señor Prat-Gay sonó para ir como canciller. En realidad, Prat-Gay soñaba antes de ser ministro de Economía ser canciller de la República Argentina. Pero la elección del presidente fue Malcorra. También de la Sota en su momento quiso ser canciller. ¿Recuerdan ustedes? Exacto. Cuando hubo un entendimiento, sonó en algún momento muy fuerte la posibilidad de de la Sota canciller. Después terminó siendo Malcorra y es la historia que ya conocemos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, Eduardo. Eduardo, me parece... ¿Alguna lectura? Sí, dos reflexiones. Por una parte, el retorno de los diplomáticos de carrera. Malcorra, una excelente canciller, sobre todo, Macri compró, entre comillas, con Malcorra, una agenda increíble. Vos pensás que Macri era un recién llegado a las líderes internacionales en este aspecto de presidente. Tenía contactos como jefe de gobierno, etcétera. Lo que aportó Malcorra es la agenda en cuanto a números de teléfono. Claro. No había personaje en el mundo que ella no conociera, hubiera estado, hubiera tomado un café o por lo menos tuviera su teléfono. Cuentan los que saben que en la reunión de Davos, ¿te acuerdas que fue el bautismo de fuego de Macri como canciller? Se dieron unas circunstancias que en algún momento dicen que estaban en el hall del hotel de Davos, Malcorra, Macri, y entra el presidente iraní caminando y el presidente iraní Susana. Muy incómodo que un presidente salude primero a la canciller antes que el presidente. No lo conocían a Macri en ese momento. Entonces, toda colorada ella le dice el presidente, mi presidente, mi señor, al que yo... Y así era. Entonces, eso es lo que compraron con Malcorra. Excelente profesional, pero también, por otro lado, había cierta tensión en la cancillería por abajo porque una vez más se había privilegiado un hombre fuera de la casa para gobernar la cancillería. Tal cual. Es una práctica habitual que el manejo político de la cancillería lo tenga un político, ha llegado el presidente, y el resto, todo lo que es el aparato administrativo, lo manejen los diplomáticos de carrera. Es cierto que en la Argentina la diplomacia de carrera debe ser la burocracia más preparada. Es impresionante. Tenemos que estar muy orgullosos de lo que produce el ISEN. Muy orgullosos. Este señor Forí es un producto del ISEN, un instituto que es muy difícil acceder. El ISEN es el instituto del servicio exterior de la nación. Hay que rendir exámenes, es como un posgrado. Todos esos idiomas que sabe Forí los estudió en el ISEN. Es impresionante las conferencias particulares en temas. Realmente es un orgullo para los argentinos tener ese servicio exterior. Bueno, ahora, tal vez por una transición, tal vez como un cambio de práctica, el presidente Macri le da el manejo total de la Cancillería a los egresados del ISEN. Así que eso, yo te aseguro, esta tarde, esta noche, hay grandes festejos en muchos lugares. Claro que sí. Digamos lo siguiente, que la Cancillería durante el gobierno de Cristina, básicamente, fue copada por la Cámpora y justamente los hombres de la casa, digo, de la Cancillería, aquellos que han estudiado en el servicio, veían que caía cualquiera y cualquiera mandaba y la verdad que fue un desastre. Bueno, llegaron, Eduardo, llegaron a cambiar en los exámenes del ISEN toda la práctica habitual para hacerla más bolivariana. Claro, claro. Y entonces, te hacían una serie de preguntas para entrar a ser diplomático de carrera que si no eras muy bolivariano, no entrabas. No pasabas. No pasabas. Era un cargo que desde que comenzó se sabía que tenía una fecha de vencimiento, ¿no? Porque siempre se especuló con algún tema personal, siempre se especuló con el hecho de su propia contienda. Digamos que Malcorra estuvo haciendo su propia campaña. Digamos que en el espacio Cambiemos durante mucho tiempo hubo así... Era como dos grupos dentro de Cambiemos. Aquellos que hablaban muy bien de la canciller y otros que hablaban muy mal de la canciller. Aquellos que hablaban muy mal decían ¿cómo puede ser que ella se ocupe de su propia candidatura para la ONU como secretaria general y se olvide del país? Bueno, había toda una pelea. Pero siempre Macri, digamos, la bancó, la sostuvo. Le tiene mucho cariño. ¿Y es real que se va por un tema personal o tenemos que pensar otra cosa? No, no, no. Hasta donde yo sé efectivamente su marido tiene una enfermedad. Yo sabía que tenía la familia en España. Claro, en Madrid. Ella iba y venía. Tuvo en absoluta reserva. Sí, sí. En absoluta reserva. Lo del marido yo sabía que había un inconveniente. Ella por eso siempre tuvo como plazos, ¿no? Pero imaginemos que es una mujer que ha vivido arriba de un avión en todo este tiempo. Casi, casi, ¿no? Totalmente. Ahora, por otra parte, Forí, además de un diplomático guerrero, es un hábil político. De hecho, señalabas vos muy bien, fue clave en la transición. En la transición podía terminar pésimo por el empecinamiento de Cristina de no sacarse una foto con Macri entregándole el poder. Totalmente. La verdad es que eso era lo peor para Cristina. ¿Y qué manejó? ¿La logística de los invitados? Sí, y era... ¿Colo, todo? Todo. Terminó reduciéndose a una negociación de dónde, cómo, tocarás que Pinedo pasaba por un día. Todo eso fue invento de Forí. Recibió condecoraciones como director nacional de ceremonial, por ejemplo, de Brasil, Chile, Perú, Paraguay, España, Francia, Marruecos, Panamá, Italia, la Santa Sede y la Orden de Malta le dieron condecoraciones como director nacional de ceremonial. y recibió condecoraciones como secretario de Relaciones Exteriores de Brasil y de Chile. Así que la verdad es un hombre muy, pero muy, muy, pero muy preparado. Y ahora cambiamos de tema, Gaby. ¿Qué tal, Gaby? Bienvenido. Bien, buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué bien se lo ven. Gracias, los extrañé igual. Podría haber traído algún regalo, ¿no? Me traje a algunos, se me queje. Este es uno de otros tantos. Trae regalos. Trae regalos. Es regalero. Trae regalero, sí. Trae regalero, sí. Tiene que ser nuestro canciller. Sí, 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 sí. Lo extrañamos. Aparte, el equipo completo. Sí, exacto. Hacía mucho. Hacía mucho, sí. Yo lo veo más embajador en Estados Unidos, Michael. Sí, como los consules de Miami podría ser también. Está muy especializado. Por lufto. Está muy especializado. No lo veo recorriendo Siberia. No, no, no. Dos de las cosas que va a tener que decidir a partir de ahora Mauricio Macri junto con Fulvio Pompeo, que es un hombre de confianza en relaciones exteriores en la presidencia y el mismo Fori va a tener que decidir quién va a ser el embajador en Francia y el embajador en los Estados Unidos. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Yo me ofrezco, ¿eh? ¿A dónde querés ir? A Francia. A Rosales también, yo ofrezco. ¿A dónde querés ir usted? A Francia. Y a Estados Unidos, estamos perfectos. Bueno, ahí está. Te voy a visitar a vos y vos venés a mí. Dale. Qué bueno, ¿eh? Vos me trae la suflet, yo te trae la hamburguesa, te trae la hamburguesa. Sí, sí. ¿Qué cargos tiene que completar ahí el presidente, no? Claro. Que fue muy interesante la reunión que tuvo con Trump. Con Trump. Vos contaste el otro día a ver quién le dio más fuerza. ¿Quién se apretaba más la mano? Y Macron, lo leí en los diarios franceses, para Macron esa reunión era clave porque él estudió hasta el último minuto de qué manera se iba a parar frente a él, cómo le iba a dar la mano, cómo se iba a sentar con él. Estudió todo porque él dijo para mí es clave la imagen frente a Trump. Es mi bautismo de fuego. Exacto. Estuvo viendo videos de Trump. ¿Y seguro? Sí, no, claro. Sí, seguro. Y además, Macron es un puntilloso, por no decir un obsesivo compulsivo, digamos. De la comunicación. Todo. Todo lo planifica. Todo. Bueno, no le he ido mal con 39 años. La pucha. Dicen tiene mucho que ver la señora mayor. No, la señora usted. Digamos la pareja. No, no, la mujer. La mujer. Digamos la pareja, no la señora mayor. La pareja. Me lo dice a mí. Y hace así. Lleva 24 años. Bueno, pero además, además, ella fue clave en la comunicación porque es profesora de teatro, así que le decía cómo hablar, cómo hablar, cómo gesticular. Brigitte. Brigitte. Bueno, señora canciller, Susana Malcorra, ¿qué tal? Feima le habla. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Gusto escucharlo. Le agradezco infinitamente que me atienda. En este momento que para usted debe ser un momento difícil, ¿no? Digo, dejar la cancillería, no debe haber sido fácil. Es un momento difícil de emociones cruzadas y donde uno tiene que en algún punto definir sus prioridades y trabajar en función de ello, por supuesto. ¿Qué le pasó, Susana? ¿Por qué se va? Siendo usted una canciller tan brillante, porque la verdad es de los mejores cancilleres que tuvimos en la República Argentina en los últimos años. Bueno, le agradezco eso. Básicamente por un tema personal, familiar. No sé si usted lo sabe, pero mi familia está en España, está hace muchos años en España. Es decir que esta historia no solo es desde el 10 de diciembre que estoy acá, sino que ya hacía un tiempo largo que estábamos separados. Bueno, por una serie de circunstancias familiares ya se hace necesario el reagrupeamiento familiar, así que por eso es que tomé esta decisión, que no fue fácil. No, le digo porque el rumor es que su marido no está bien de salud, entonces usted necesita estar cerca de él, ¿esto es cierto? Para evitar especulaciones. Desmiento el rumor, este, Eduardo, lo que sí le digo es que mi marido tuvo una situación de salud el año pasado, de momento pico cuando yo recién había asumido y cuando tuve que hacer el inicio de todas las gestiones en la cual estuve prácticamente arriba de un avión todo el tiempo. Exactamente. En ese mismo periodo mi marido estaba pasando por un momento difícil y lo capeamos a la distancia. Pero bueno, después que pasan esos momentos y cuando viene un poco más la tranquilidad uno hace una reflexión y dice, bueno, hay que tomarse el tiempo y saber cuál es el momento para estar juntos de nuevo. Así que solamente por cuestiones personales, no hay diferencias con el presidente ni con el jefe de gabinete ni con ningún otro miembro de su gabinete. No, no hay ninguna diferencia. De hecho, el presidente lo anunció, yo voy a seguir trabajando como asesora del presidente con rango de ministra, vamos a crear un consejo asesor en temas estratégicos de inserción al mundo, me va a asignar algunas cuestiones específicas, la OMC es una de ellas, es decir, que voy a estar haciendo algunas cosas de índole más estratégico que por supuesto no van a necesitar de tanta dedicación de mi parte y de hecho, déjeme remarcarlo acá, lo voy a hacer ad honorem porque no me parece razonable hacer esto desde Madrid cobrando un sueldo, pero sí voy a estar trabajando muy cerca del presidente y ayudándolo y contribuyendo al pensamiento de más largo plazo que me parece que es una de las cosas que más necesitamos en este país. ¿Qué le quedó por hacer, canciller, que le hubiera gustado terminar? Muchísimas cosas, uno nunca termina de hacer todo lo que hay que hacer en esta tarea de la cancillería. Yo creo que lo que hemos hecho es abrirnos, es proyectarnos, es encontrar canales de salida, canales de integración, hemos hecho un round prácticamente con todos los países del mundo de una manera u otra, con los países de mayor peso en el Producto Bruto Interno del mundo, el presidente y de mayor relevancia política, le diría, el presidente ha tenido dos visitas, una de ida y una de vuelta como mínimo, ha sido una tarea ciclóquia. Ahora, de todo esto faltan muchas cosas que se aterricen en la vida real y que se concreten en cosas que impactan a la gente, entonces un poco más de tiempo me hubiera dado la satisfacción de ver esa etapa que ya empieza a sentirse más llevada a la realidad, pero bueno, no se pudo. Hoy el presidente cuando escucho hacer este anuncio que la verdad sorprendió, la verdad no lo esperaba nadie, el presidente dijo no se abandona, el presidente se siente abandonado por usted, no se abandona. Sí, efectivamente dijo eso, después dijo no se abandona como canciller. Sí, bueno, pero... Bueno, obviamente no fue una conversación fácil con el presidente cuando le pedí verlo para comunicarle esta decisión mía, pero el presidente creo que desde su rol de presidente me parece que se siente chasqueado, sin duda se siente abandonado como usted dice, pero como persona entendió y me dijo que sabía lo que estaba pasando y lo que había pasado y que en definitiva solamente podía desearme lo mejor y agradecerme. ¿Me puede contar cómo fue ese momento en que usted le cuenta al presidente, lo llama, se encuentra con él, ¿cómo fue? Bueno, fue una total sorpresa porque yo pedí verlo al presidente y nos quedamos conversando después de una reunión y entonces no hay forma fácil de decir esto, entonces se la dije... Y menos a un presidente, ¿no? Se lo dije de la manera que yo sé que es muy directa, entonces le dije al presidente saqué un sobre que tenía entre mis cosas, le saqué el sobre y le dije esta es mi renuncia, lamentablemente tengo que dejar la callellería por razones estrictamente personales y familiares, te la dejo, es una renuncia sin fecha para que acordemos cuál es la mejor manera de manejar esta transición, cuál forma querés que lo hagamos y a partir de allí hablamos una vez superada su sorpresa. ¿Y él no intentó convencerla o dijo, bueno, está bien, recibió la carta, dijo, bueno, no es nunca tan simple como eso, después que reaccionó le conté cómo había sido mi proceso de decisión, le conté que había pasado por muchas cosas y que él sabía y que ya había sido un tiempo que estábamos mi marido y yo en esta tesitura, pero bueno, una cosa lleva a la otra y el tiempo va pasando y también me parecía que no podía prolongar más el alejamiento porque bueno, hay muchas cosas de mediano plazo como el G20 que requieren de un canciller que vaya a estar acá hasta fin del año que viene y eso es algo que yo no podía comprometer. Claro. Por último, porque estaba leyendo que Héctor Recalde ya en la oposición tomó nota y se sube a su renuncia y dice, Odebrecht no es ajeno a la renuncia de Malcorra. Bueno, la imaginación de Recalde no tiene límites, es febril la imaginación definitivamente no tiene nada que ver primero porque la cancillería y para ser muy clara para su audiencia la cancillería en todas estas cuestiones funciona como un correo es decir, recibe el pedido de exhorto para enviar al exterior o recibe la información que llega al exterior y se deriva a los distintos requerentes es decir, nosotros no tenemos un rol más allá de transmitir en un sentido o en el otro esto se hace en todos los casos con la seriedad y la precisión que corresponde así que no hay absolutamente nada que ver me sorprende nunca van a dejar de sorprenderme con algunas de estas evaluaciones y análisis estamos dejando la cancillería por la razón que le explico por supuesto es tan simple y tan claro que quizás sea difícil de entender que así sea y entonces haya que buscarle la quinta pata al gato pero es tal cual se lo describo Señora Canciller Luis Rosales ¿Cómo le va? ¿Qué tal Luis? Canciller ¿Usted va a seguir de alguna forma vinculada a las Naciones Unidas? ¿Vuelve a su carrera en aquella organización de Nueva York? No, no, no yo voy a seguir vinculada al gobierno el presidente me ha ofrecido cumplir un rol de asesora de asesora con rango ministerial para ayudarlo como le describí recién a Eduardo esa es una asignación que me ha propuesto y que voy a llevar adelante de manera gustosa no estoy planeando volver a las Naciones Unidas y no tengo ningún ofrecimiento de las Naciones Unidas para volver Susana le agradecemos muchísimo Canciller le agradezco toda la diferencia que ha tenido para conmigo siempre No, Eduardo un placer y seguramente habrá otras ocasiones para hablar en este nuevo rol que me tocará Gracias Le agradezco mucho La recientemente renunciada la mujer que abandonó al presidente la mujer que abandonó al hombre abandónico Sí Bueno Susana Malcón ha 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 ¡Gracias! ¡Gracias!